Ya han terminado de colocar las lombardas. Recia tendrá que ser la lealtadez única para resistir al castigo. Más reci es la artillería aragonesa. No tardará en entregar la ciudad. Marterna, con permiso. ¿Quién sois? Francisco Ramírez de Madrid, artillero. Hablad. Estas lombardas están mal colocadas. Cuando se disparan los bolaños no llegan. Están demasiado lejos. Y ahora lo decís. Llevamos días organizando las posiciones. No me ha sido posible verlo antes. Estaba al otro lado del río disponiendo las minas. ¿Qué proponéis? Adelantar las lombardas. Nos quedaremos sin munición antes de hacerle un rasguño a la muralla. ¡Pues que cese todo bombardeo inútil! Sí, señor. Si además desplazamos la artillería a orientación sur, tendremos a tirar una zona muy endeble de la muralla. Que no es de piedra, solo es adoquínada. Poco tardaríamos en abrir brecha. Y menos en entrar a purgos. ¡Alteza! El rey Alfonso y sus tropas se encuentran apenas dos jornadas de distancia. Tan cerca. Avanzan rápido. Si nos cogen aquí en campo abierto nos aplastarán. ¿Retrocedemos a posiciones más seguras? No. Tomaremos la ciudad y desharemos frente desde dentro. Ramírez, ¿podéis asegurarme que entraremos en burgos por el lugar que decís? Me jugaré a la mano de destra. ¿Cuánto tardaréis en disponer las lombardas? Dos días, trabajando a destajo. No disponemos de tanto tiempo. Tienen que estar mañana. Haced lo imposible. Beltrán, venimos. ¡Pasa el rey! Necesitamos ganar tiempo como sea. Dos días. Solo dos días y burgos será nuestra. No cabe sino frenar a los portugueses. Si envía el grueso de mis fuerzas a su encuentro, el asedio podría fracasar. Entonces sí estaríamos a su mercen. Mis hombres y yo podemos retrasar su avance. Es un gran sacrificio, Beltrán. Mi vida y la de mis hombres están al servicio de Castilla. Os uniréis al conde duque de Benavente, pero aún así, os doblan en número. Si hay que ganar tiempo, se hará. Por mi honor os garantizo que lo conseguiremos. Id pues. Por Castilla. Por Castilla. Que Dios os proteja. ¿Cómo que no hay dinero para pagar las soldadas? Lo poco que quedaba del dinero prestado por el rabino se ha ido en munición. Camino de burgos. No puedo dejar a mi esposa al mando de un ejército que le dará la espalda si la paga no llega. Hay que conseguir dinero como sea. ¿Tenemos noticias de Roma? Nada nuevo. Alteza, aquí tenéis la humilde contribución de la iglesia para vuestra causa. Las iglesias castellanas ofrecen a la corona la mitad de la plata de sus parroquias. Por fin la iglesia nos ayuda. Os felicito. Sin saberlo habéis salvado a mi esposo. Pues imagino que vuestra callada intervención habrá sido decisiva. Con esta plata acuñaremos más moneda para pagar los gastos de la guerra. Disponedlo todo. El señor está de nuestra parte. Así es. Y sus fieles más devotos están con vos. ¡Vamos! ¡Alto! ¡Paren más vivos que muertos! Vaya. El puto del rey Enrique. Don Beltrán de la Cueva. Y vos, sin duda, sois hijo de vuestro padre. Hacedlo. Que todos sepan de vuestra cobardía. ¡Tatameos, Pacheco! ¡Andadlos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!